Estamos aquí en el cuarto frío de uno de los proveedores de flores en Tijuana. Aquí tenemos a Lely, allí atrás un folladito blanco, Solidaster, Montecasino, Concon de Colores, Queen & Slays. Arriba tenemos las cajas de polares, mira, ahí tenemos campanas, cajas de hortensias, orquídeas, aquí debe de haber más orquídeas. Esta esquinita es de la flor que sobró de la semana del viaje del lunes, hoy es jueves. Llega flor lunes y jueves. Y en este otro cuarto frío, como pueden ver, está lleno de rosas rojas. Allá tenemos las gerberas, gliciantus, los follajes, y los tulipanes. Aquí abajo un poco de campana. Hola, vengo llegando con flor y en el video de hoy lo que te voy a compartir es un poco sobre los cuidados cuando llegan las flores. También te voy a hablar sobre los proveedores, un poquito de los tipos de flores. Y bueno, cuidados para que te duren más. Me han estado preguntando mucho que si de dónde vienen mis proveedores, que si, cómo le hago para que la flor dure más. Y bueno, cualquier cosa o duda que tengas, ya sabes que tú me preguntas y yo te contesto. Entonces, hoy voy a tratar de hablar un poquito sobre los cuidados de las flores, para que tus arreglos de flores duren más. Cuando llegues con tu flor, es importante que la pongas en una mesa acomodada donde no se te vayan a estar maltratando. Ya de ahí, puede que la bajes toda de tu carro, y ya que la tienes toda, la acomodas en las cubetas que vas a utilizar, o puedes ir bajando y acomodando. Lo que funciona es mejor para ti. Pero es clave, es esencial que la flor no se maltrate. Porque la verdad, para que un arreglo de flores dure mucho, todo está en los cuidados previos a hacer el arreglo de flores. Entonces, yo ahorita traigo de distintos tipos de flores que voy a estar limpiando. Alguna, te voy a decir algunos cuidados especiales para ese tipo de flor. Y en otra, pues nada más me vas a estar viendo cómo, cómo le hacemos. Voy a comenzar con la flor de tallo corto y que requiere menos limpieza, digamos. Oye, toda la flor cuando llega, la tienes que cortar antes de poner en agua. Eso es uno de las cosas más, más, más importantes. También la debes de poner en un recipiente donde el follaje o la flor no quede abajo del recipiente. Por ejemplo, si yo quisiera guardar mi Dusty Millen en esta cubeta, iba a quedar por dentro y solamente se me iba a maltratar la flor. Se iba a ensuciar, manchar y poco a poco se iba pudriendo. Entonces, debes de tener cubetas de distintas alturas. Entonces, no es necesario hidratar siempre la flor. Toda esta flor donde yo la compré ya venía en agua. Entonces, es un periodo muy corto, viene tomando agua. Yo llego aquí, estoy a 15 minutos de donde compro la flor. Entonces, no necesito hidratarla. Pero sí, tengo que ponerla en una cubeta con agua limpia y cortar, 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 cortar. Son dos puntos importantísimos. Agua limpia a temperatura ambiente y cortar los tallos de las flores. Sobre las hortensias. Las hortensias ahorita están súper de moda. Todo el mundo quiere poner hortensias. Pero sí les voy a decir algo. Las hortensias se deshidratan súper rápido. Entonces, si estás en un lugar donde hace mucho calor, mi opinión, mi consejo y mi sugerencia es que no uses hortensias. Al menos yo no tengo ningún truco mágico para ayudarte a que duren más. Necesitas estar en un lugar fresco. De hecho, las plantas de hortensias no les gusta tanto estar en lugares donde hay mucho sol. Les gustan más las sombritas. Se les tiene que poner agua todos los días. Y cuando hace calor, hay que ponerle agua hasta dos veces al día en la tierra. Y sabemos que las plantas en la tierra duran mucho más que una vez que las cortamos en un árbol de flores. Entonces, pues ese es mi principal consejo. Si estás en un lugar donde hace mucho calor, no uses hortensias. Busca otro tipo de flores que van más de acuerdo a la temperatura y al lugar donde estás. Recuerda, las flores están para complementar nuestra decoración. Entonces, hay que buscar elementos que complementen el lugar donde estamos. Tus comentarios, tus tips, tus preguntas son súper importantes. Te recuerdo, en este momento dale like a mi video. Eso es también muy importante para mí. Y déjame todas las dudas y preguntas que tengas. Poco a poco te las iré contestando. Contesto todos los comentarios que me hacen. Y bueno, en lo que pueda ser videos sobre lo que me preguntan, lo hago. Otra cosa más de las hortensias. Las hortensias a veces casi siempre vienen con agua propia. ¿Por qué? Precisamente por eso que les decía. Se deshidratan súper fácil. Entonces, siempre, siempre, siempre deben de estar tomando agua. Me siento súper orgullosa de decirles que estas hortensias las cultivan aquí en Baja California. Y la verdad que es una de las hortensias de mejor calidad que yo he conocido. Yo vivo en Tijuana. En la punta más lejos de toda la República Mexicana. Ahí va a tener arriba la puntita. Casi toda la flor se cultiva en el Estado de México. México es uno de los principales productores de flores en el mundo. Y bueno, tengo la fortuna que en Baja California tenemos algunos ranchos que cultivan ciertas variedades. Como los alelís, el dusty miller, las hortensias. Y según las temporadas tenemos los alcatraces, el amaranto, las aves del paraíso. Eso va variando. Pero bueno, eso nos ayuda mucho. Porque estando en la puntita más lejos de toda la República Mexicana, pues no te creas que llega tan bonita flor. Este, tengo muy buenos proveedores que traen camiones refrigerados, como vieron en mi video del Día de las Madres. Este, y les voy a mostrar un poquito más. Y ellos traen flor muy bonita, la verdad, y de muy buena calidad. Hay ciertas variedades de flores que no se cultivan aquí, como son las rosas. Las rosas preciosas vienen del Estado de México. Las lilis, las guerreras. La verdad, a mí me gusta tratar de compartirles en estos videos las flores más típicas y más probables de encontrar. Ya sé que a veces me emociono y meto uno que otro detalle no tan común y no importa. Ustedes cuando vayan a comprar flores, siempre estén al pendiente, siempre los proveedores van a tener una que otra cosita rara. Y entre más compremos esas flores no tan comerciales, pues más nos las van a traer los proveedores. Así es que espero si vas disfrutando. Yo voy a seguir aquí cortando mis flores. La verdad, voy a dejar mi hortensia en su bolsita. Y seguimos. Un punto súper importante. Yo recomiendo siempre quitar los empaques a las flores. Principalmente los empaques de plástico. Se llena de humedad. Se empieza a crear burbujitas entre el plástico. Y bueno, contrario a lo que muchas personas creen, no sé por qué, no sé de dónde salen esas ideas. Las flores no se deben de mojar con una botella de spray. A la flor nunca le debe de caer agua. Nunca. Se pudren, se echan a perder, ya no sirven. O sea, eso de andar con un atomizador es, no sé si se esprayando. ¿Cómo se dice, Diana? Rociando con agua. Rociando. Lo otro día me preguntaron. ¿En qué momento rocío con agua las flores? Nunca. Si les entra el agua, los pétalos empiezan a podrir y es por eso que se nos mueren más rápido las flores. Las flores toman agua por el tallo. Mira, un close-up, por favor. Puedes ver los tallos cafés. Eso quiere decir que están, los poros ya se cerraron. En cambio, cuando yo le corto, mira lo que sucede. Abiertos, limpios, listos para tomar agua. Entonces, recuerda, le quitamos el plástico y cortamos una pulgada más o menos y la ponemos en una cubeta con agua limpia. Algo que es bien importante es respetar los tallos largos de las flores. O sea, una flor de tallo largo la voy a usar para dar altura o la voy a usar para cortarla así chiquitita, ¿ok? Y bueno, mientras sigo limpiando la flor, les voy a platicar un poco más sobre el cuarto frío, ¿no? El clima. Si tienes negocio de flores, en mi opinión es indispensable y crucial que tengas un cuarto frío. Si tienes una tienda donde vendes flores, la mejor inversión que puedes hacer es tener un cuarto frío. ¿Por qué? Porque vas a tener mucho inventario. Y sí, el cuarto frío lo que hace es, digamos, que medio congela las flores y las pone en stand-by. Dejan de crecer, dejan de madurarse. Y cuando tú vendes un arreglo de flores, quieres que quien disfrute el mayor tiempo posible las flores sea la persona que las recibe, no tú. Entonces, en el cuarto frío vas a detener el proceso de desarrollo de un arreglo de flores. Si te dedicas única y exclusivamente a hacer eventos, entonces no es tan necesario que tengas un cuarto frío. Porque, como les dije en mi primer video tipo reality que hice, las flores quieres que estén súper abiertas el día de tu evento. Contrario, cuando envías un arreglo de cumpleaños, de felicitaciones o porque nació un bebé, cuando tienes un evento quieres que las flores estén en su punto máximo. Y solamente a temperatura ambiente vas a lograr eso. Entonces, esas son mis dos recomendaciones. Ahora, que si estás en un lugar donde hace muchísimo calor, como en Sonora, por ejemplo, creo que casi todas las casas tienen aire acondicionado. Entonces, pues, con que tengas tus flores, una vez que haces tus arreglos, te los llevas a la sala de tu casa y prendes el aire acondicionado. Eso va a ayudar a que las flores estén frescas. Pero, no necesitas el cuarto frío si no te dedicas diario a vender arreglos de flores, ¿ok? Cuando llegues a flores como estas que están llenas de follaje, les tenemos que quitar todo el follaje que puede llegar a tener contacto con el agua. ¿Por qué? El follaje en el agua crea bacterias, las bacterias producen gases etilenos, los gases etilenos son inoloros, incoloros y todo. Entonces, no los vemos ni los olemos, pero ayudan a que se descompongan más rápido las flores y las frutas. Pero bueno, nosotros estamos en flores, entonces hay que quitar el follaje, cortar y poner en nuestra cubeta de agua. Me encantan estas florecitas. Se llaman green balls, porque son como una pelotita verde. ¿Puedes creer lo que son de la familia los claveles? O sea, es un clavel, mira. El follaje y todo. Pero, pues la forma es increíble. Me encanta utilizarlos porque le dan textura a los arreglos y son divertidos. Otra cosa que es bien importante es que la mesa de trabajo siempre debe de estar limpia. En la mayoría de las florerías, el piso se usa para tirar todo el follaje. La mayoría de los floristas así trabajamos. Bueno, yo ahorita tengo aquí un bote de basura, ¿eh? Porque no es tanto lo que voy a hacer, entonces sí se puede. Pero si estás trabajando en serio, si estás haciendo muchas cosas, lo ideal es vas tirando todo al piso y al final recoges. De esa manera no tienes que andar preocupando por atinarle. Y la verdad aparte es relajante. Muy delicioso. Pero bueno, la cuestión de que la mesa esté limpia es para que, número uno, no desperdiciar flor, no maltratar flor, que no se mojen las cabezas de las flores. Son muchos detalles de los cuidados. ¿Por qué? Recuerda, la clave de que tus arreglos de flores estén hermosos, luzcan divinos, duren, etcétera, etcétera, que están en los cuidados previos que tengas a elaborar tus arreglos de flores. Regresando al tema de los proveedores, es importante que identifiques en tu ciudad donde quienes venden flores y que te hagas amigo de los proveedores. Entonces, esta es la mejor forma de garantizar que tu producto va a estar en buenas condiciones. Hay que ir a comprar flor el día que llegan. Ellos te pueden decir, aquí en Tijuana llega los lunes y los jueves. Entonces, pues yo siempre voy los lunes y los jueves. ¿Por qué? Porque si tú compras tu flor, cuando llega, tú ya te encargas de cuidarla, ¿no? Tú ya te encargas de ponerle en agua, limpiarle el follaje, etcétera, etcétera. En el centro de distribución, la verdad que es horrible. La gente es bien inconsciente. Llega, agarra las flores, las regresa, las calonea, toman sus lonches de flores y las pasean por todas las cubetas, se mojan, se manchan. Y luego por eso no nos duran los arreglos de flores, ¿verdad? Y no es que la flor no sea de buena calidad. No es que no sea un buen producto. Es que las personas con su inconsciencia las maltratan. Y bueno, una vez que se maltrata la flor ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces, investiga. Yo en mi página web, anagalena.com, diagonal, proveedores. Actualmente tengo una lista de los proveedores que yo recomiendo en Tijuana y en San Diego. Pero ya ando investigando para tratar de incluir ciudades por toda la República Mexicana. De igual forma, tengo otra sección que se llama anagalena.com, diagonal, talleres. Y ahí viene el calendario de las clases que yo doy aquí en Tijuana. Pero también ya estoy empezando a hablar con escuelas de flores en toda la República Mexicana para que tengan acceso y ustedes también puedan estudiar un poquito o ir a un taller y poner en práctica ahí con otras personas sus dudas. De cualquier forma, todo lo que necesiten aquí estoy para ayudarles. No soy fan de las flores pintadas. La verdad, me cuestan mucho trabajo. Me gusta, me encantan las flores, como se han dado cuenta. Entonces, me gusta disfrutarlas, gozarlas, combinarlas, sentirlas en su estado natural. Pero tengo una hija de nueve años que cada que me acompaña a comprar flores muere porque le compre estas flores pintadas que cada vez vemos más en los mercados de flores. En México también, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues hoy va a tener un festival de baile y desde muy temprano me dijo Mamá, no se te vaya a olvidar llevarme mis flores, ¿eh? Porque es de las cosas que más felices me hacen. Y yo, claro que sí. Y originalmente él iba a hacer un ramo con estas rosas fiuchas y muy bonito, ¿verdad? Y luego que me topo con esto y dije, bueno, si son para ella, hay que hacerla feliz, ¿verdad? Entonces, pues compré flores de colores para una niña, para alegrarle, mucha fantasía. Y a ver qué tal. Te puedes dar cuenta que están pintadas, pues, por el color del follaje, ¿no? Mira, está todo pintado también. Cambió este que es amarillo, este sí es su color natural, es la única que no tenía hojitas verdes. Esta que pintaron de verde también se nota. La mayoría de las veces, como lo pintan, son flores blancas. A la cubeta le ponen colorante. Cortan el tallo y lo dejan tomando agua y así es como se hace. Hay un chorro de videos en YouTube de cómo lo puedes hacer. Es un experimento divertido para niños, para crear algunos arreglos de fantasía, algo tipo Alicia en el País de las Maravillas. No sé, algo muy fantasioso. Para todo lo demás, no usen flores pintadas, la verdad. Tenemos flores en casi todos los colores habidos y por haber. Disfrutémoslas. Estos sí son clareles. Y bueno, aprovecho ahorita que agarré la tijera. Estas tijeras no son para cortar flores. Las tijeras para cortar flores son especiales. Tienen un filo especial que permite cortar flores, tallos. Si tú utilizas este tipo de tijeras para cortar tus flores, las vas a dejar sin filo y eventualmente puede que el primer arreglo que hagas te corte perfecto, pero para el segundo arreglo ya no te va a servir para nada. Entonces ya ni te va a cortar papel, ni listón, ni tampoco te va a poder cortar flores, ¿ok? También en algún otro de mis videos he enseñado, pero bueno, aprovecho ahorita que estamos limpiando flor, para mostrarte cómo le puedes hacer para abrir tus claveles. Mira, vienen así de cerraditos. Entonces, con dos dedos presionas el cáliz de la flor, un poco para aguadarlo. Y luego con tu otra mano vas acariciando los pétalos para que se abra tu sangre. Aprovecho para mandarle saludos al señor Arturo Rodríguez de Tuxtla, Chiapas. Y si tú también quieres que te mande saludos en mi siguiente video, escríbeme un comentario y déjame tu nombre, ¿ok? Gracias por visitarme, gracias por comentar a todas las personas que lo hacen. Me llena de alegría y felicidad leer sus comentarios, leer que les gusta lo que estoy compartiendo y ver que hay tanto interés por conocer y aprender más del mundo de las flores. Espero que te haya gustado este video, espero haya cubierto, traté de abarcar la mayor cantidad de temas que pensé que pudieran ser de interés sobre los proveedores. Espero lo disfrutes, dale like, compártelo en redes sociales. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para siempre tener flores en tu vida.